Aquí, aquí y ya va para allá Start Streaming, ahí está mi agua Ok, este, este no Está OBS, trabajo, Blender Ahí está Voy a cerrar la escrita Ya compartí la retroalimentación Vámonos con Pierna Entonces Entramos a Sculpt Mode ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? La vez pasada me acuerdo que tuvimos un ligero repaso Y cuando íbamos a empezar La pierna Se nos acabó el tiempo Ahorita lo que les estaba platicando En retroalimentación es cómo pueden Utilizar materiales con distintas especularidades Para poder leer Mejor lo que están haciendo con La anatomía Vean que hay materiales mucho más benevolentes A los errores Como este Aquí prácticamente no estoy viendo nada Este puede ser bien Buena onda con los errores Pero uno como este Por ejemplo, cuando están esculpiendo Superficies duras Pues no perdonan Es bastante maldito Pero Ahorita sí Quiero Algo un poquito más Tranquilo Entonces Habíamos visto La Anterior Superior Illyxpine Anterior Inferior Illyxpine Este es el Twitch PlayStrips Y No quiero ignorar Cómo podría llegar Ahí la 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 pancita La sección general Pero bueno Eso lo voy a ir Corrigiendo después Solo quiero estar pensando En la Anterior Superior Illyxpine Deshabilitar Wire Y Cómo lo voy a utilizar Como origen Del Sartorius Acuérdense Que cuando Estábamos Trabajando Los ritmos Teníamos Curvas Que se contestaban No era nada más Por ejemplo El Los músculos De gravedad Desde este lado Que eran Los cuadriceps Contra los gastroningos Y En el Brazo No era nada más Deltoides Al brazo Antebrazo Queremos Evitar Dentro de lo posible Las líneas Rectas En el cuerpo Y No sé qué Qué tan sutil Quiero que Hijo Que me Dime Qué tan sutil Quiero que sean Las referencias Aquí Mejor que los oblicuos Los ignoré Completamente Mejor me voy Con la pierna Y al ratito Continúo Arreglando Estas cosas Entonces Teníamos El sartorius Como esta Referencia Muscular Que va A través De la primera Parte de la pierna Y Termina Prácticamente En El No me acuerdo Si va hacia el Tibialis También Bueno Voy a empezar A esculpir Y después Me preocupo Por Mostrar Con Vertex Paint O algo así Dónde están Tengo Así como En el tríceps Un tendón Común Tengo Un tendón Común Del Cuadríceps Acuérdense El tríceps Tiene su tendón Común El cuadríceps También Y este es Al cual Se van a conectar Las cabezas Acuérdense Que Tendón Es Hueso Músculo Ligamento Es hueso Hueso Entonces También voy a tener Un ligamento Entre la patela Y la Tuberosidad Tibiel Déjenme Buscar Imágenes Blender Y Ahorita Siento que Está muy Delgada Todavía La pierna No hay Problema Que También Va a ir Agarrando Volumen Con las Cabezas Que no He Esculpido La Cabeza Que Del Cuadríceps Que más Se acerca A la Patela Es Esta Pequeña Bolita Del Bastos Medialis Este es Bastante Evidente Cuando Estiramos La pierna Y podemos Ver que Hay Una Esferita En el Aspecto Medial De la De la Pierna Y La razón Por la cual Se ocasiona O sea O es Evidente En la Pierna Es porque Tenemos Una Especie De Retinaculum No sé Si recuerden El Retinaculum De la De la Muñeca Hay algo Similar En La Pierna Que Ocasiona Que Esto sea Más Evidente Que lo Demás Se le Conoce Como La Richard Band No me acuerdo Cómo se Pronuncia Pero es De John Paul Creo Richard O No tengo Una Pero es Un anatomista Que Que la Nombro Voy a Hacerlo Un poquito Más Sutil Esa Curvatura No quiero Que sea Bastante Grosera Pero Piensen Que también Voy a Tener La El Rectus Femoris Hacia La Anterior Inferior Iliac Spine Una Ligera Rotación No es Esto Puede Ser Esto La Tercer Cabeza Que vemos Del Cuadríceps Tenemos En el Aspecto Medial Bastus Midialis Lateral Bastus Lateralis Y este De en medio Es el Rectus Femoris Abajo Del Sartorius Hacia La Anterior Superior Iliac Spine Perdón Anterior Inferior Hacia la Anterior Superior Va El Sartorius A la Anterior Inferior También va A ir El Inguinal Ligament O la Ingle Que es El que Prácticamente Va a estar Dividiendo El cuerpo En su Sección Superior A la sección Inferior Lo siento Yo iré Ya Aquí no puedo Ver nada Porque me Banean Los Hip Adductors Son Unas Referencias Que El Curso De Anatomía Que Bien Podrías Implicar Como un Cambio Planar Control Y Para invertir La máscara Y Con Scrape Complaint Habilitado Similar Al Trim Dynamic En Sea Brush Era lo que Trabajaban Esos Buenos Artistas Solo Piensen En que Este Esta Referencia Muscular Va a Tener Más o Menos Este Sentido De Las Fibras La dirección De Las Fibras En Este Sentido Eso Va A Terminar Con El Bastus No es Cierto Biceps Femoris Lateral Y Los Restantes Serían Semi Tendinosus Y Semi Membranosus Arribita De La Poplitial Fosa Que Me acuerdo Que Eso Si Lo Podíamos Cubrir La Semana Pasada Como Esta Forma Que En realidad Es Cóncava Pero Gracias A La Acumulación De Piligrasa Es Convexa Aquí Tengo El Gluteus Maximus Creo que Es Gluteus Maximus Y Esto Es Lo Que Le Comentaba A Su Compañera Ahorita Que Mostró Su Avance Creo Que Interrumpí Los Avances Ahorita Lo Checamos Terminando La Transmisión Y Playstrips Voy A Ubicarlo Aquí Abajo Del Triángulo Sacral Cubriendo El Biceps Femoris Y Como Siempre No Voy A Buscar Pelear Con Mis Referencias Si Ya Sé Que Mis Estudios Del Greater Troc Anter Los Tengo Anotados Acá No Quiero Clay Quiero Posiblemente Scrape Para Es Referencia Muscular Esquelética Perdón Pues Puedo Continuar Aquí El Glúteos Máximos Del Glúteos Máximos Voy a Encontrar El Tensor Fascial Latte Perdón Después Del Glúteos Máximos Glúteos Medius Y Ahora Si El Tensor Fascial Latte Estoy Pensando En La Iliotibial Banda Glúteos Medius Y Tensor Fascial Latte Que Que Va La Anterior Superior Iliac Spine Y vean que estoy moviendo referencias a cada rato para adecuar lo que llevo Por eso les decía no tiene que estar perfecto desde la primera exploración Lo van arreglando Sin bronca Fascial Y aquí la iliotibial banda Esta es una que va a cubrir el El Bastus Lateralis Entonces el bastus lateralis va a poder ser visible Más allá del De la Iliotibial Banda Y este Iliotibial Banda Es Una referencia De la cual sale una Banda hijo Esta banda hijo Es la Re-share Band Que les platicaba que ocasiona esta Esta esferita ¿No? Al centro De De la pierna O así el centro del cuerpo Ya después lo iré corrigiendo Pero bueno Habíamos platicado de los gastronimios Tenemos Tenemos la cabeza medial El gastronimios De este lado La cabeza lateral Y el soleus Así como Encontramos en el bíceps El El Brachialis Una cama sobre la cual descansa el Bíceps Tenemos en El En el soleus Una cama sobre la cual descansan los gastronimios Dero sharp Place trips Y Vamos a ver Tenemos En La rodilla Habíamos visto también en la clase pasada Aparte de este tendón común El Medial epicondyle Del lado interno Y el lateral epicondyle En el lado externo Que son La manera en la que descansa el fémur Sobre la patela Esta es la patela Los manillos El ligamento a la Tibial tuberosity Y acumulaciones de grasa Abajo de las De los epicondylos Que Me van a ayudar A ir trabajando La La rodilla Entonces aquí Estas protuberancias que forman La rodilla No son Solo Los epicondylos Y una apófisis Como en el codo Y Voy a cuidar Que también pueda haber Más allá de la rodilla Place chips Acuérdense Si hay algo raro En la Silueta Pues hay algo raro En la silueta Prefiero darle prioridad A la Legibilidad A Lo que esté Detallando En figuras Como quiera Todo lo voy a terminar Suavizando Vamos a revisar Referencias Un instantito Pierdo El ruido El ruido estoy también buscando eliminar las líneas rectas esto lo voy a tener que abrir después esto acuérdense que lo pueden trabajar antes o después de heredar el detalle a su retopología, ya lo vamos a ver con calmita cuando retopologicen y también por eso me quito el miedo de tener que dejarlo perfecto en mi caso yo si ya lo tengo retopologizado ya después platicamos con ustedes lo de la magnetización de la retopología pero no pasa nada no hay bronca de la tuberosidad tibial que es esta referencia esquelética tenemos el tibialis anterior este es un músculo que salta la tibia acuérdense que tengo el shinbone que es esta referencia esquelética que viene hasta el pie y el tibialis anterior va a saltar esa referencia la vamos a tener prácticamente de un lado para otro y va a conectarse en el arco del pie del solius tengo el peronius longus peronius longus peronius verbis y peronius tercius creo que es quiero confirmar el origen el orden perdón antes de esculpirlo acuérdense que los estudios en los que me estoy basando son unos de de mi libreta que ya les dejé en el en artstation en la página aquí está peronius longus peronius brevis y peronius tercius me acuerdo que lo anoté en negro no sé si sea porque sea una depresión en la superficie pero va antes del extensor digitorum longus y el extensor digitorum longus lo voy a ubicar antes del tibialis anterior hasta aquí lo voy a dejar y del otro lado tengo flexor digitorum longus y para la pierna nada más lo voy a ubicar así antes de el solius me acuerdo que este si lo extendí un poquito y de nuevo si algo se ve raro arreglo la forma antes de darle prioridad a la anatomía o bueno a esas divisiones entre cabezas flatten con una intensidad ligera puede ayudarles a limpiar la textura si el clay strips hizo demasiado y no quieren suavizar la ubicación con este es más que suficiente me acuerdo que es algo que vi que Tim Simpson hace para evitar que sus texturas estén demasiado ruidosas y yo creo que con eso entonces vamos rápido con texture paint a ver si no rompo esto parece que no aquí puede ser un poquito más obvio vamos a bajarle el nivel en level viewport que es el que voy a sculptar y me acuerdo que dije la vez pasada como la censura de Attack on Titan en Malaysia Malasia con sus titanes con shorts ya ni les mandé las imágenes pero sí fue divertido la gente estaba muy desesperada por el nuevo capítulo ya está vamos vamos a ver si vamos a ver si Gracias. Seable Images, Overlink, Semitendinosus en el lado medial de estos músculos que van atrás de la pierna, Semitendinosus, es el que estoy texturizando ahorita, sobre Semi-membranosus y que va a ir cubierto por esa Pobliteal fosa con piel y grasa. Mix. Ah, es una textura de 4K. Ahora, igual y no la necesito, se me hace que le voy a bajar la resolución. Prefiero mil veces tener un flujo de trabajo rápido a tener algo en 4K y en resoluciones que como quiera nunca voy a poder ver. Recuerden que ese es el presupuesto poligonal, bueno el presupuesto de mapas para este proyecto. Para los proyectos de semestre, tener un texture set de 4K y 100.000 triángulos. Vamos. Vamos. Bueno, estaba platicando con una amiga que me gusta como puedo pasar de las acuarelas a estar pensando en eso cuando estoy pintando o buscando acercarme a handpainted. Tengo ya ese acercamiento al color y no estoy pensando en nada. Pues toda la piel es de un solo color, no es sólida nada más. Hay variaciones, existen estos tonos. Esa es una recomendación que me hicieron Dan Cox de Ubisoft. Finian McManus, el que trabajó en las escuelas de avatar. Entonces no desconecten el pintar y el pintar de manera tradicional. de lo que necesiten para hacer su chamba. No es que vayan a ser ilustradores, no es que tengan que ser ilustradores para poder modelar, no. El chiste es tener ese acercamiento o reiniciar un poquito el cerebro. El aprendizaje no es unilateral, no. El chiste es que lo que aprendas en 3D te... Que todo el aprendizaje funcione, no. Si estás pensando en algo que estás estudiando en 3D y estás de terco en pensar en cómo aplicarlo en 2D, tal vez no sea el camino, sino estar pensando en... Ah, es que no quiero dar alfa. Sino en abrazar el aprendizaje como conocimiento y ya después aprovecharlo. Perdón, me estoy yendo a texturizar. Cuando estoy ignorando lo que acabamos de ver. Entonces, ya vimos el... Las cabezas del cuadríceps. Eso también es algo importante. No estamos viendo todas las cabezas del cuadríceps. No estamos viendo todos los músculos. ¿Qué es mejor para las sombras? El color complementario, obvio, más oscuro. O el mismo color, pero más oscuro. No sé si el complementario, porque el complementario va a llevar a negros. Lo que yo hago con la piel es buscar e implicar distintas cargas de sangre, tal vez. Por ejemplo, en este tono base, que podría no tener tanto sentido sombrear con negro o con verde. Porque no estás usando colores negativos como en el acrílico o en las acuarelas. Sino que estás utilizando colores aditivos. Entonces, yo pinto con verde, incluso con una ligera intensidad. Esto me puede servir para la barba. Pero, en realidad, es tan baja la intensidad que no es que esté pintando verde. Sino que el verde está llevando al gris el tono que tenía de la piel. Y por eso parece verde. Pero, cuando voy a sombrear, pues estoy pensando, ok, este es mi tono base. ¿Cómo lo hago un poquito más cálido? Para... Para implicar que hay sombras. Y por eso también lo tengo en flat. No está como matcap. Me estoy concentrando en el color final, ¿no? En el color que va a ir sombreado. Estoy pensando en aprovechar este ejercicio para... Para unos retos personales que tengo ahí de handpainted. O de NPR, que es Non-Fotorialistic Rendering. Y... Aunque estés utilizando distintos métodos de... De mezcla en las brochas, como ahorita voy a empezar a utilizar este... Ah, coincido. Multiply, como en Photoshop. Pues no hay problema. Si ya sabes que al final necesitas evitar que parezca maquillaje o que parezca... Eh... Payaso. Pues sí, maquillaje, ¿no? Puedes unificar los tonos. Agarras tu tono base. Pones Mix. Bajas la opacidad. Y pintas encima. Me acabo de acordar que es textura 4K. No. Pero bueno, eso me sirve. Cuando ya veo que... Que fue demasiado. Y también puedo utilizar... Eh... O implicar esparcimiento de subsuperficie con Add. Control-Z para que veas... Sin. Con. Y algo similar... Voy a utilizar en la oreja. No es que esa vaya a ser la tonalidad final, ¿no? Pero... Pero lo aprovecho. Vi un curso de... Texturizado, estilizado en... En 3D Code. Hace ya unos ayeres. Y me acuerdo que estaba bien chido como pintaban de plano la... La... La especularidad de la nariz, por ejemplo. Pero... Es... Algo que... Que se complementa con... Con cursos... Bueno, ni siquiera con cursos. Con publicaciones de Instagram de artistas tan chidos como... A Halper. No sé cómo se pronuncia. El... El usuario. Pero es un... Eh... Artista que hace retratos. Y muestra como no hay que temerle tanto al... Al... A los colores oscuros. Y... Por lo general queremos... Evitarlos, ¿no? O... No queremos llegar a algo... Negro ahí. Completamente oscuro. Pero... Puede beneficiar algunas zonas. Esto también me acuerdo que lo platica... Kent Trammell. Un instructor de CGCookie. Como... Este... Ah, ¿qué? Ah, ya. El tono de piel. Este... Como... No es que necesites una... Textura del cachete. Sino que sepas más o menos qué tono... Puede existir en la piel del cachete. Piensa, por ejemplo, en las axilas. Y en la textura de 4K deben ser recomendadas todas las texturas o parte de cada una. No, todas. Este... El pelo, la armadura, la tela. Lo que sea que vayas a ir utilizando para tu personaje. Ahí va a ir. Eso va a ser lo divertido. Por eso se los aviso desde el principio de semestre. Pues aquí es un error. Seguiremos. Sobre esto. vamos a salvar que no puedo ver bien el ojo y probablemente esto lo termine sustituyendo por un ojo ya bien hecho por lo menos para la previsualización nos va a pedir requerimientos en cuanto a materiales pues que usen los mapas y no es necesario que todo lo pinten a mano como yo aquí de Terco en Blender pueden utilizar Armor Paint pueden utilizar Substance pueden utilizar Substance no hay problema vean cuánto color voy a recuperar siento que está bastante blanca la cabeza no hay que no hay que y si salgo de vista aislada ya voy viendo como estoy texturizando entonces te digo no es sombra como rojo nada más perdón como negro sino depende si es una zona bastante cargada de sangre como las mejillas o como la nariz pues ahí si lo enfatizo acuérdense que ese es su color picker sin miedo vi unos ejercicios de 3D de estilizado en 3D que me hicieron entrar en dilema porque me acuerdo que esto lo publiqué en Instagram de cómo debería ir el Jiraya y la votación bien chida 50 o 50 entonces decisiones pero ya voy a encontrar un divertido punto medio Save all images y lo mismo que con los ojos para los dientes ni los dientes ni los ojos los voy a dejar en blanco solo quiero ese contraste también puedo aprovechar el tono para indicar el piso de la nariz pero bueno eso ya lo iremos viendo con el con las referencias musculares y iscréticas del rostro extremo y lo ¡Suscríbete! Entonces, sartorius, este aquí, rectus femoris, anterior inferior iliac spine, bastus medialis, con la resherbed band, bastus lateralis, al exterior, el tendón común, de las tres cabezas que estamos viendo, la cuarta no nos interesa porque no tiene efecto en la superficie, que debamos estudiar ahorita, pero ahí aprovecho para mencionarles algo que platica Ryan Kingsleyan, es uno de los desarrolladores de ZBrush, sobre el aprendizaje de anatomía, que pueden no aprender todo de solo estar pensando en anatomía para el artista. Él platica cómo terminó aprendiendo un montón de referencias hasta viendo Grey's Anatomy, o porque tiene su mejor amigo que es un cirujano plástico. Entonces, el aprendizaje viene de todos lados. Y vean que no parece, porque tenía un tono base, pero estaba blanquísima toda la piel. Estaba desaturada, ¿no? Algo que, por lo general, ignoran cuando están trabajando en el cabello, es texturizar el cuero cabelludo. Yere ya tiene el cabello blanco, ¿no? Entonces, ahí va a estar interesante, pero lo voy a implicar un poquito gris, cafezoso. Porque necesito estar pensando en que, a pesar de las haircuts, debe haber textura. O sea, el cabello no va solo modelado. También iría pintado aquí, para que los huecos entre las haircuts no vayan a un tono de piel nada más. Vean cuántos amarillos, azules, morados, vean la piel. No se ven por ahí. No se ven por ahí. También la bronca de cuidar aquí la opacidad. No se ven por ahí. Pero bueno, eso ya va a ser un juego de paciencia Ahora tengo que arreglar la anatomía Ordenar el mapa de normales Estoy texturizando una escultura Con detalle de alto poligonaje No es tan eficiente esta Semi-tendrinosus, no es cierto Este tibialis anterior Saltando la fibula Perdón, la shinbone Tibialis anterior Por aquí más o menos tengo la Tu velocidad tibial Es el ligamento Y tendón arriba Epicóndilos, medial y lateral Acumulaciones de grasa Gastronimios, abajo de la poplity alfosa Solius, abajo De las cabezas del gastronimios Calcaneus Que van al Perdón El tendón de Aquiles que va al calcaneus Aquí en el talón Tengo Tengo Peroneus longus Peroneus brevis Peroneus tertius Y El extensor carpi Es cierto Extensor digitorum longus Hasta acá Antes del Tibialis anterior Del otro lado El flexor digitorum longus Abajo el solius Y Pues todo lo iré unificando Lo marco al principio Y ya después como acá arriba Puedo utilizar un mix Brush Con una intensidad Bastante ligera Para evitar que parezca tan contrastado Y esto apenas les platicaba hace ratito Creo que lo tengo que hacer con un retrato Entonces no es nada más estar pensando en En modos de mezcla para las brochas Sino cuál es el resultado Eso es lo que importa Necesito que no se vea contrastado Necesito que se vea contrastado Me gustan algunos tonos No estoy pensando en Ah, es que la brocha solo me deja hacer esto No Al revés, ¿no? ¿Qué quiero? Y ya después me preocupo por cómo lo hago Pero bueno Como siempre Divago y La riego en extender las transmisiones Porque ahorita no estoy transmitiendo Sin frenos Sin fin, ¿no? Nada más es para que lo tengan aquí lo de pierna Y pues Voy a continuar De regreso en Teams Y vamos a dejarlo Así Qué creepy se ve Está bien Vamos a ver Texture Ahí está Y se ve igual Y se ve igual De creepy ¿Por qué se ve? Así Bueno Ahí El Luis del futuro lo arreglo Pero bueno Terminar esto Y vamos Para Teams Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver